¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos un vídeo un poquito diferente. Es que como ya sabéis, la semana pasada tuvimos los vídeos de las colecciones y he pensado que sería una muy buena idea, aprovechando que tengo todas las muñecas fuera, en este caso todas las muñecas de mi colección de Bratz, pues hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo, en el que diga una cosa positiva de cada una de las muñecas y una cosa negativa de cada una de las muñecas. Saqué la idea de un canal que hace vídeos de RuPaul Drag Race, que se llama Upunto. Es un canal bastante guay, el chico que hace los vídeos tiene un humor así bastante irónico y me gusta bastante, e hizo un vídeo donde decía una cosa positiva de cada una de las reinas que han pasado por el programa. Y después pensé, eso es una buena idea para hacer con mi colección. Empezamos, como no podía ser de otra manera, con mi primera muñeca, con Chloe de la primera edición detallada. Y he de decir que esa diadema se destruye tan solo con mirarla. Mi otra Chloe de primera edición lo que tiene es que su pelo es bastante corto y tiene unas capas bastante extrañas y dudosas. La primera edición de Jade lo malo que tiene es que tiene el flequillo puesto de manera que en cuanto se despeine un poquito el flequillo va para atrás, el pelo va para adelante. Es como que tiene dos líneas de nacimiento de pelo. Entonces lo que hacen es hacer así. Y entonces una vez que tú ya despeinas esa parte es imposible volver a colocarle el flequillo sin necesidad de cortarle algún que otro mechón. Mi otra Jade de primera edición que tiene el segundo conjunto, lo malo que tiene es que ese top con nada se pega al velcro y eso hace que se destruya súper fácil. La Jasmine de primera edición lo malo que tiene es que en mi caso tiene la cara demasiado brillante. No sé por qué, pero su cara brilla más que el resto de las muñecas de esta línea. Mi otra Jasmine de primera edición con el segundo outfit, lo malo que tiene es que tiene muy poquita cantidad de pelo. Sasha de primera edición lo malo que tiene es que su raya del pelo, por lo menos en mi caso, no se mantiene pues digamos como en su sitio, sino que el pelo quiere ir todo el rato hacia atrás. Aunque le hagas boil wash, aunque la peines así o le pongas lo que sea, la raya del pelo como que se quiere difuminar dentro de su cabeza. Mi otra Sasha de primera edición, en este caso con el segundo outfit, lo malo que tiene es que en la parte de arriba del párpado tiene un puntito donde se le ha ido la pintura. La otra Chloe de primera edición que tengo con el Fashion Pack, lo malo que tiene es que su pelo es un auténtico desastre. Está cortado de distinta manera y aunque el peinado lo disimule, tiene unas capas bastante cuestionables. Mi otra Sasha de primera edición que le tengo puesto este Fashion Pack, tiene de malo que los tirantes de lo que es el top son muy finitos y no quieren quedarse ni en un lado ni en otro. Siempre andan como cayéndose y eso no me hace mucha ilusión. Esta Jasmine super random que tengo con un Fashion Pack, la parte que menos me gusta de este Fashion Pack es el top. No necesariamente porque el top sea feo, porque es súper bonito, pero los velcros tardan muy poco en dejar de funcionar y como veis yo le he tenido que poner unos broches, le he tenido que coser unos broches porque son un desastre. Y es de este tipo de tela que he criticado en Jade y en Jasmine que como toca el velcro se pega el velcro y después vas perdiendo brillitos y partes del hilo este brillante que tiene el top. Dylan de primera edición lo malo que tiene es que su mochila no funciona muy bien lo que es el velcro. Yo lo tengo como con un alfiler porque es imposible que se mantenga el velcro cerrado. Y no es porque haya jugado mucho con él, sino básicamente porque ese velcro es un poco distinto al que utilizan para la ropa, porque lo mismo pasa con su camisa. Este es mi segundo Dylan de primera edición y lo malo que tiene es que sus pantalones están como un poco, diría amarillentos del paso del tiempo. Creo que en cámara no se nota, pero en persona y encima comparándolo con mi primer Dylan se nota bastante. Este es mi tercer Dylan de primera edición y si a algo le tengo que criticar es su pelo, que está cortado y quemado. Megan de Stradit lo malo que tiene es su cara. Creo que es una cara bastante distinta. Es como, no la odio, pero es bastante distinta al resto de las muñecas de la línea y al resto de las Brad. Siento que es una de las Brad que tiene el rostro un poquito más ambiguo y es como un amor-odio que tengo hacia él, pero en general no es mi rostro favorito de Megan. Chloe de Hippie Chic lo malo que tiene es que tiene el pelo cortado, quemado, se ve bastante feo y aunque le he hecho este peinado para disimularlo, realmente se nota. Sasha de Stradit lo que menos me gusta es su boina, que aunque quede bastante bien en cámara, en persona tiene como una textura así como medio pegajosa porque la tela que han utilizado con la humedad como que no se lleva muy bien y se autodestruye. Jasmine de Expressit lo que menos me gusta es que se supone que es una línea de otoño y es que va vestida de verano. No entiendo por qué no lleva unas medias o un chaquetón o algo. Es la que su diseño me destaca más para mal de toda la línea Expressit. Mi segunda, Jasmine, con el segundo conjunto lo malo que tiene es que me mintieron, me dijeron que el pelo no estaba muy cortado y mirad qué capas más cortas. Y eso es algo que me tira mucho para atrás y más en una muñeca Brad que tiene el pelo magnífico. De Jasmine de Stradit si tengo que decir algo malo... Yo diría que es el Choker, que se ve un poquito raro, pero esta me ha costado bastante. Dana de Hippie Chic lo peor es su pelo, sin duda. Este pelo es uno de los peores que han sacado en las brands. No entiendo por qué, pero su pelo simplemente se siente como esponjoso, como de mala calidad y por mucho que lo trabajes, que lo hagas whitewash, que intentes ponerle mascarilla, sigue siendo como una especie de pompón andante. Esta es una Megan de Wildlife Safari que tiene el segundo outfit de Dana de Hippie Chic. Y si algo tengo que decir es que no acaba de convencerme lo que es el pantalón este. Es bonito, pero cuanto más lo ves más de cerca, más raro se hace que las costuras estén en este tono amarillento. De Sasha Despresit en el primer vídeo os dije que me quedaba con lo que es su chaquetón. Pero también tiene su lado malo y es que este chaquetón está empezando como a deshacerse, porque lo hacen de este tipo de tela que con la humedad pues como que se deshace y se le caen los trozos de polipiel o de piel que intenta imitar este material. Y eso no me agrada mucho. De Jade Despresit me voy a quejar también de lo que es su top, porque también está hecho de ese material de polipiel y que se estropea con mucha facilidad. De Chloe Despresit me voy a quejar un poco de sus botas, porque las botas de esta línea son un poquito raras. Y estas en concreto yo ya las experimenté con Megan Despresit cuando era pequeño y las hacen más altas de lo normal y encima no se quedan bien cogidas a su pelo, a su pelo, a sus piernas. De mi segunda Chloe Despresit si me tengo que quejar de algo es que me gustaría que tuviera más brillo en los pantalones. Creo que se quedaron ahí entre medias y no entiendo por qué, porque las bras son de arriesgar y me hubiera gustado ver muchísimo más brillante en lo que es el pantalón. Más que nada porque se hacen bastante sositos. De Megan Despresit me voy a quejar del pantalón, porque como podéis ver queda como muy abajo y no entiendo por qué, pero está arriesgando sus zonas privadas. De mi segunda Megan Despresit si me tengo que criticar a algo van a ser igualmente las botas. Como podéis ver no se quedan en su pie, le hacen ver demasiado larga y aún encima se quitan con bastante facilidad. Es como que no encajan en lo que es el botoncito este que tienen en la parte de abajo de los pies, en el muñón este, pues no encajan ahí. Entonces quedan como a presión contra su pierna y es fácil que se caigan. Esta es mi segunda Jade de Flaunted y si tengo que criticar a algo es el flequillo, porque está un poco cortado así en diagonal y no sé por qué. De hecho esta es mi primera Jade de Flaunted y si tengo que criticar a algo va a ser su pantalón. Está hecho de un material que con el tiempo se queda como una especie de tacto pegajoso, como si se fuera a autodestruir en cualquier momento y eso no me hace mucha gracia. De Chloe de Flaunted voy a criticar bastante lo que es su pelo. No porque sea de mala calidad, porque es de muy buena calidad y es bastante largo, como podéis ver, sino que su pelo está cosido de manera que sólo puedes ponerle este peinado. Si le haces otro tipo de peinados, pues es bastante difícil que se vea bonito. De Jasmine de Flaunted si tengo que criticar a algo es que su diadema también es de esa tela que se va como autodestruyendo con el tiempo y la mía no está tan mal por ahora, pero me temo que con el paso del tiempo, el paso de los años, se vaya a quedar en una diadema rota o fea. Esta es mi segunda Jasmine de Flaunted y si tengo que criticar a algo va a ser su pelo. Más que nada porque tiene muy poca cantidad. Es como la de la primera edición que tengo con el segundo conjunto, pues esta también tiene muy, muy, muy poquita cantidad de pelo. Y no sé si es por jugar demasiado con ella o porque de fábrica tenía esa poca cantidad. De la segunda edición de Cameron me tengo que quejar de su mochila o de su bandolera. Me parece bastante sosa. Esta es mi segunda edición de Cameron y si me tengo que quejar de algo me voy a quejar de la camiseta porque el dibujo, pues la verdad es que se va estropeando con facilidad, así que es difícil encontrar uno que no tenga el dibujo pues arañado o quitado. De la edición de Beach Party de Jasmine si me tengo que quejar de algo me voy a quejar de las gafas porque con el tiempo se suelen como estropear y ya no le quedan tan bien a la muñeca. Esta es mi edición de Flaunted que tengo vestida medio de Beach Party de Chloe y si tengo que criticar algo va a ser su pelo. Al igual que dije con la otra muñeca de Flaunted de Chloe, es si no le haces el peinado como hay que hacérselo, se le ven calvas y no queda bonito. De Jade de Beach Party si me tengo que quejar de algo, dije que me gustaba su pelo pero en realidad una vez que le quitas este peinado y le quieres hacer otro es muy difícil como Chloe de Flaunted porque están hechos para tener este peinado, entonces es el punto negativo que le voy a sacar. Es un poco tonto pero es que es una muñeca muy bonita. Y por último tenemos a Sasha de Beach Party y si tengo que criticar algo van a ser también las gafas. Las gafas es que son muy blandurrias, son muy fáciles de que se te doblen y de que ya no le queden bien a la muñeca como le pasa a la mía, entonces eso es como un punto negativo. Seguimos con Kate de Wildlife Safari y si tengo que criticar algo es su bandolera, no es que su bandolera es bonita, sus pantalones, son muy sosos. Seguimos con Wildlife Safari Fianna y si tengo que criticar algo va a ser las botas. No me convence mucho el tono rojo con el verde, me parece un poco raro. Aquí tenemos a Dylan de Funk Out si no me equivoco y si tengo que criticar algo de este muñeco es obviamente que tiene el pelo quemado y cortado y se ve horrible, pero aún así me parece un muñeco muy bonito. Si algo tengo que criticar de Fianna de Funk Out es sin duda que tiene 5 kilómetros de frente. Si algo tengo que criticarle a Jasmine de Funk Out es que quizás tenga mucha frente. No lo sé, es que esta muñeca es fucking perfecta, pero sí, vamos a decir que tiene mucha frente y ya está. Aquí tenemos a Chloe de Funk Out Glow 2ª edición. Y si tengo que criticar algo es que su peinado es súper complicado de recrear. Sé que no es un punto negativo porque si la tienes con el peinado perfecto no tienes que recrearlo, pero imagínate que se le explotan lo que son los elásticos, que se le rompen y lo tienes que recrear. Lo vas a pasar muy mal. Si tengo que criticar algo de mi Mini Andrew yo creo que voy a criticar que los pies están mucho más amarillos que el tono de su piel y se nota la diferencia. Yo no sé si en cámara se notará la diferencia, pero créanme que en persona se nota mucho. Si tengo que criticar algo de Dana de Funk Out va a ser el peinado. Este peinado es bastante interesante, curioso, digamos, pero básicamente tiene como una cortinilla para ambos lados de pelo corto y después va en esta coleta. Es un peinado que no acabo yo de llevarme bien con él. Si tengo que criticar algo de mi Jasmine perfecta de Slumber Party es que tiene poca cantidad de pelo. Como podéis ver tiene muy poquita cantidad. Si tuviera más cantidad ya sería como la perfección hecha muñeca. Si tengo que criticar algo de mi segunda Jasmine de Slumber Party con el segundo outfit es que tiene poco pelo. Ya está, digamos eso. De Sasha de Slumber Party tengo que criticar algo son sus labios. Creo que los labios podían ser en un tono un poquito más oscuro porque se disimulan bastante con su tono de piel. Es como que compiten entre ese rosa y ese tono de piel tan bonito que tiene. Es como que no acaba de gustarme ese tono de labios en ella. Si tengo que criticar algo de Jade de Slumber Party yo diría que es los zapatos. Las zapatillas que coge mierda solo con mirarlos. De Chloe de Slumber Party lo que no me hace mucha gracia es la camiseta que es bastante básica la que tiene por debajo de la bata. Pero si tengo que criticar algo en concreto la mía tiene una especie de manchas en las piernas que no se van a ver en cámara. Pero tiene las piernas como manchadas y no le he quitado esas manchas porque me es muy difícil quitárselas. Y es algo que no se ve pero que yo sé que está ahí y me perturba un poquito. Si tengo que criticar algo de Megan de Slumber Party son sus zapatillas. Las zapatillas cogen mierda tan solo con mirarlos. Lo siento es que esta muñeca también es muy bonita. Si tengo que criticar algo de Kate en su versión de moto es la camiseta. Me gusta el estampado pero la textura o la tela que utilizaron para hacer la camiseta es como que le tiende como a arrugar y hacer como un rollo crop top. Es un poco raro. Si tengo que criticar algo de Ethan de New Cool yo diría que es el gorro. Está bastante guay pero podían haberle puesto un centímetro más de tela porque tiende como a irse con facilidad hacia atrás. Este es Ethan de la primera edición y tiene el segundo outfit del Ethan de New Cool. Y si tengo que criticar algo yo diría que son los pantalones que son súper anchos. Que yo sé que se llevaban en aquel momento pero eso no quiere decir que me gusten. Este es Kobe de la edición New Cool y si tengo que criticar algo de él yo diría que los zapatos. Estos zapatos son súper feos. Si tengo que criticar algo de Dylan de New Cool es su pelo. Está aplastado supongo porque ha sido muy jugado, no por mí, este es de segunda mano. Y ha sido muy jugado y traía como un gorrito que me encantaría tener y seguramente eso haya sido lo que ha hecho que se le aplaste el pelo como me pasa a mí con la gorra de la primera edición de Dylan. Esta es Chloe de Campfire y la verdad es que si tengo que criticar algo de ella... La gorra no se le ajusta del todo a la cabeza y entonces si la metes muy para adentro como que le tapa el rostro entonces debería de tener como la visera un poquito más hacia afuera para que no se le tapara la cara cuando se la pones. Por sacarle así la punta al lápiz. Si tengo que criticar algo de Phoebe de Campfire yo creo que sería el vestido. El vestido es muy mono y todo lo que tú quieras pero chica estás pasando frío porque te vas a estar acampada. Con este mini vestido súper sencillito con todo esto al aire pues vas a pasar un montón de frío. La verdad me hubiera gustado que hubieran incluido unas medias o algo para hacerlo un poquito más invernal. Esta es Katia de Hollywood Style con un batiburrillo en el outfit y si tengo que criticar algo de ella yo diría que... Es que es muy bonita. No lo sé, es que es muy bonita. Si tengo que criticar algo es que no tiene su outfit original. Ya está, aceptamos pulpo. Si tengo que criticar algo de Fiana de Wild Wild West es su pelo. Pero creo que está cortado y eso es lo que ha hecho que tenga que hacerle esta especie de coleta rollo Barbie clásica la primera Barbie que sacaron. Pero tiene como algunas capitas aquí que no sé del todo si me gustan o no y creo que es porque se lo han cortado. De Jasmine de New Year's Celebration sí tengo que criticarle algo es esta corona de aquí que traen. Que es como que no se ajusta su cabeza y lo que hace es estropearle lo que es el pelo. Así que hay que tener mucho cuidado y no sé, no me acaba a mí de convencer. Si tengo que criticarle algo a Chloe de Holiday yo creo que sería... La falda le queda bastante grande a la altura de la cintura y creo que debería de ser un poquito más entalladita en esa parte. Esta es Sheridan de Forever Diamonds. Y si tengo que criticarle algo yo creo que sería... De lo que lleva puesto es la camiseta que me parece bastante básica. Lo siento, ¿vale? Es muy difícil. Esta es Jay de Spring Flight. Y si tengo que criticarle algo va a ser su pelo podría decirse. Las pinzitas que lleva en el pelo concretamente son muy monas. En el árbol se ven como ¡ay qué bonitas son! Pero después en la muñeca no quedan tan bien. Si tengo que criticar algo de esta Megan de Sweetheart yo creo que diría que es el pelo. Por descartar algo es que realmente el pelo es bonito pero también hay que decir que es corto y que si quieres volver a recrearle este peinado es bastante complicado porque está cortado justo para que tenga este peinado y va a ser un poquito complicado. Yo no me quiero ver en la situación de tener que recrearle el pelo. Aquí tengo a Jade de Spring Flight pero vestida esta vez del segundo outfit de Wintertime Wonderland de Chloe. Y si tengo que criticarle algo a esta muñeca es que está fatal. O sea, está fatal. Tiene la oreja ahí pintada, el interior de los ojos también pintado, los labios están como más para arriba impresos de lo que deberían. Es un poco... Tiene sus defectos. Como todos. Si tengo que criticar algo de esta Phoebe de primera edición es su pelo porque es un regalo de Raúl y ya me dijo que le había quemado el pelo. Obviamente sin querer, no adrede. Y es eso, que tiene como el pelo quemado en algunos mechones, sobre todo los de delante que son los que más se ven. Y eso me echa un poquito para atrás. Si algo tengo que criticarle a esta Sasha de Wintertime Wonderland es... Su cara está hecha un desastre. Vamos a ir con eso. Tiene la cara un poquito... es de segunda mano, de un rastro, así que tiene la cara un poquito rara. Y encima como vienen con purpurina, hay purpurina que le falta y tiene como huequitos en los labios, así que eso no me emociona. Si tengo que criticar algo de esta Sasha de Wintertime Wonderland es que siento que su primer outfit es mucho más sencillo dentro del mundo de las Brad que el resto de chicas de la colección. Todas llevan unos abrigos muy chulos, muy glamurosos, muy brillantes, muy invernales, que se ven así como muy calentitos y ella va con un jersey y un chalequillo. Si tengo que criticar algo de Dana de Wintertime Wonderland es este gorrito. Este gorrito yo... esto no lo entiendo. Esto no sé lo que es. Es como una especie de seta que tiene ahí posada en la cabeza. No queda feo, pero tampoco queda muy bonito, que digamos. Si tengo que criticar algo de mi Jasmine de Wintertime Wonderland con el segundo outfit es su pelo. Tiene hecho el peinado y no me preguntéis por qué tiene mechones más largos que el resto del pelo. Yo esto no... no entiendo esto. Es que no lo entiendo. Esta es mi Jasmine de Wintertime Wonderland, mi primera Jasmine de Wintertime Wonderland. Y no entiendo este gorrito. O sea, no entiendo exactamente estos flequitos aquí de lana. No los entiendo porque el gorrito debería de quedar como más para atrás y los flequitos de lana caer, pero queda como para arriba. Y es un look que no me enamora. Si algo tengo que criticar de esta muñeca... No lo sé. Es que es tan bonita. El top. El top, el jersey, tiende a doblarse para arriba. No sé por qué. Pero es algo que me molesta bastante porque queda como arrugado y feo y no entiendo por qué. Mi segunda Jade de Wintertime Wonderland, yo diría que si le tengo que criticar a algo es que... No sé. En general a toda la línea. Estas orejeras se ven como enormes para la cabeza de las Brad. Me habéis entendido bien. La cabeza enorme de las Brad se ve enana al lado de las orejeras. Si tengo que criticarle algo a Chloe de Wintertime Wonderland, no sabría qué deciros porque es muy bonita. El bolso. El bolso no me entusiasma. El bolso me parece bastante meh. Algo malo que tiene la Jasmine de Tokyo Go Go son sus trenzas. Dije en el vídeo pasado que me encantaban, pero sí que es verdad que tienes que tener cuidado con el velcro porque en cuanto estas trenzas toquen el velcro... Bye bye. Algo malo de Fianna de Tokyo Go Go básicamente es el rostro. No me llama tanto la atención como por ejemplo el de Jasmine. El de Jasmine me parece muy bonito, pero en el caso de Fianna... No sé yo si me acaba a mí de convencer el rostro que le pusieron del todo. Me parece bonito, pero de la muñeca es lo que quizás más me llama la atención en el sentido negativo. La Jasmine Random. Esta Jasmine Random, si tengo que criticar algo de ella, yo diría que su cara es bastante extraña. Sobre todo en el sentido de que los labios son como demasiado potentes, no es mi tono favorito de pintalabios. Pero en esta ocasión como que conjunta un poco con el outfit, así que... Eizan de Tokyo Go Go. Pues la verdad es que me gusta bastante. Quizás su tono de piel lo ve un poquito pálido. Esta Jasmine es una Jasmine de Sankises, pero no el Sankises que todo el mundo busca, sino una versión súper básica y barata que salió al mercado. Y básica y barata es ella. Tenemos a Fiana de PlaySport, la tenista, y algo que no me gusta de ella es su pelo. Su peinado... en sí el pelo es bonito, pero su peinado es difícil de recrear como podemos ver. La famosa Jasmine de Ice Champion Calva. Algo que no me gusta de ella es que no tiene pelo. No es broma, eso lo he hecho yo, así que no puedo criticar eso. Pero realmente su cara no me fascina. Aquí tenemos a Chloe de Magic Hair. Y esta Chloe es bastante especial porque lo que es el pelo se siente como más tieso, más duro, para que tú le puedas hacer el crimpeado y los rizos con estas chismas que hay, con estas herramientas que te vienen de peluquería. Y eso no me agrada. Y además lo que es las mechas de color negro con el pelo rubio, a mí personalmente no me gustan. De Chloe de Nighty Night tampoco me gusta el rostro. Creo que es bastante meh. Y no me gusta para nada el delineado en color rosa con el pintalabios en color nude. Es como dos colores que no me pegan en absoluto. De la misma línea tenemos a Jasmine y en esta ocasión sí que me gusta el rostro. El rostro es muy bonito y me encanta el maquillaje con ese párpado en color azul y la sombra en rosa. Así que lo único que podría criticar de esta muñeca en sí es básicamente que solo tiene un pendiente. Porque el otro no sé dónde está. Aquí tenemos a Jade de Flaunted. Y al igual que dije que me da mucha ternura porque la reparé y quedó bastante bonita así a simple vista. Hay veces que desearía que este bracito se moviera para adelante y para atrás. Y sobre todo que la cabeza se moviera. Y eso es básicamente lo que voy a criticar a esta muñeca. Aquí tenemos a mi único pony, aunque se llame bonita. Creo que se llama bonita. Yo lo estoy diciendo y a lo mejor no se llama bonita. Pero la calidad del pelo deja un poco que desear. Y yo diría que en general la pintura. O sea, no es una de mis muñecas favoritas de las Brad. Pero si tengo que elegir algo negativo es su pelo. Que es un poco raro y está cosido de manera que tiene una pedazo calva ahí. ¡Qué flipas! Con las Lil Brad. ¿Qué no me gusta de esta muñeca? Pues de esta muñeca no me gusta cómo tiene el pelo. Porque se despeina con tan solo mirarla. Esta igual. Tiene un pelo muy bonito. Pero al ser en esta escala es difícil que semejante mata de pelo esté bien peinada. Esta es la misma. Básicamente de lo que tiene su falda. Que es como un rollo poly pocket. Así en plan goma elástica. Es horrible. De esta lo que no me gusta es el rostro. Lo veo un poco raro. Y eso que me gusta que tenga los ojos castaños siendo rubia. Pero aún así, no sé. Le veo el rostro un poco extraño. Esta que es como Chloe. Lo que no me gusta es que tiene el jersey este. O la camiseta. Está hecha bastante fea la verdad. Esta que es como Megan Despacit. Pero en tamaño chiquitito. Lo que no me gusta mucho es su bikini. Básicamente todo en las muñecas Lil Bratz. Lo que no me acaba de convencer mucho es la roba. Porque al hacerla chiquitita la quieren hacer con mucho detalle. Pero no es igual que las muñecas clásicas de las Bratz. Vamos con las Rock Angels. Y en el caso de Chloe lo que menos me gusta yo diría que es... Yo diría que es su gorra. Porque está hecha de un material que se destruye fácilmente. Lo que menos me gusta de Sasha yo diría que es precisamente la camiseta. Porque es bastante sencilla. Es en blanco con unas flores ahí abajo y ya está. De J lo que menos me gusta yo diría que es la chaqueta o la gorra. Una de las dos cosas. Porque están hechas de esta tela que se va deshaciendo con el tiempo. Y que aún encima manchan a la muñeca. De Jasmine lo que menos me gusta es la chaqueta. Porque también tiene este tipo de tela que se deshace. Y es difícil encontrarla en buenas condiciones. Y de Roxy por último lo que menos me gusta yo diría que es su rostro. No es una muñeca fea. Me parece muy bonita. Pero siento que comparado con el resto de muñecas. Sus ojos son demasiado grandes. Incluso para una Bratz. Vamos con The Movie. Su vestido pierde purpurina. Su vestido pierde purpurina. Su vestido pierde mucha purpurina. Su vestido pierde mucha purpurina. Pero no voy a elegir eso. Voy a elegir que las fotos promocionales. La cabeza que utilizaron para hacer esas fotos promocionales de esta muñeca. De la muñeca Jasmine The Movie. Fue la cabeza y el rostro de Forever Diamonds. Y me parecía tan bonita. Y después te llevas un poco el chasco. A la hora de que la muñeca no es esa. Es muy bonita. Pero mirad las fotos promocionales con el otro rostro. Queda espectacular. Y por último tenemos a Sheridan que pierde mucha, mucha purpurina su vestido. Chloe The Flower Girl. Yo diría que el punto negativo que tiene es que su pelo tiene una especie de capa extraña en esta parte de aquí. Que creo que venía así de fábrica. Corregirme si me equivoco. Pero no me gustó mucho ese corte que hicieron aquí para ponerle como medio flequillo raro. Katia The Play Sport con el Fashion Pack. Y yo diría que lo que menos me gusta de esta muñeca es que su cara es bastante insulsa. Es como que no tiene nada especial. Vamos con Gin y Magic. Empezamos con Sasha. Y he de decir que lo que menos me gusta de esta Sasha yo diría que son los pantalones. Los pantalones no me llaman la atención en concreto de estas chachas. Sé que se los he puesto yo pero ¿qué queréis que le haga? Es que es muy bonita. De Jasmine lo que menos me gusta es su pantalón. Me parece bastante... De Chloe lo que menos me gusta yo diría que es su rostro. No porque sea fea sino porque tratándose de una línea de Gin y Magic me esperaría que su rostro fuera algo más espectacular. Porque el resto de las chicas tienen como un rostro más llamativo. Y Chloe como que se queda corta. Y por último de Jade lo que menos me gusta... No lo sé. Es muy bonita. Sus pantalones. Sus pantalones son lo que menos me gusta. Vamos con Gears Night Out. De Chloe lo que menos me gusta yo diría que es su vestido. Creo que es un vestido bastante tirando al rollo griego y no me pega mucho con la temática de la línea. De Dana lo que menos me gusta es su pelo. Me gusta el peinado pero le dejan aquí como una especie de dos mechones. Que la mía los tiene como muy encrespaditos. Muy estropeados. Y no quedan bonitos. No sé. Lo que menos me gusta de Jade yo diría que es el peinado. Es muy difícil de hacer y de crear. Y es muy fácil que te salga un churro en cada coleta. Lo que menos me gusta de Jasmine yo diría que es... Yo diría que son los tacones. Porque nunca me ha pegado que con el primer conjunto llevando este vestido en color lila y siendo la temática toda de lila. Lleve los tacones en el celeste. De mi segunda Jasmine de Girish Night Out lo que menos me gusta es su pelo. Definitivamente. Tiene un red root parcial hecho con un moñito súper cutre. Ay, no os la voy ni a enseñar porque está horrible. De mi tercera Jasmine de Girish Night Out lo que menos me gusta... Yo diría que son los pantalones porque son bastante básicos. Bastantes osainas para todo el resto de armario que tiene Jasmine en esta línea. Y por último tenemos a Sasha que lo que menos me gusta pues básicamente es lo mal que le pinté estos zapatos para que combinaran con su tono de piel. Porque ya se están poniendo hasta verdes. Es asqueroso. Vamos con Threshars. Una de las líneas icónicas de las Brad. Y lo que menos me gusta en este caso de Jade yo diría que es que no trae medias como el resto de las chicas. Creo que hubiera sido un toque chuli. De Chloe lo que menos me gusta yo diría... No lo sé. Quizás las medias que son demasiado largas. De Jasmine lo que menos me gusta es que me encanta esta muñeca. Yo diría que lo que menos me gusta es el maquillaje de ojos porque son como muy oscuros. No lo sé. Tengo ahí mis sentimientos encontrados con el maquillaje. De mi segunda Jasmine con el segundo outfit de Threshars. Lo que menos me gusta yo diría que son los pantalones porque son unos pantalones negros básicos. De Roxy si tengo que decir algo malo yo diría que... Pueden ser las trenzas de su pelo a la hora de peinarlo porque están como siempre por el medio. Pero es lo más negativo que puedo decir de esta muñeca porque es muy bonita. Y por último de Sasha lo que menos me gusta es que me falta medio outfit. Mi cabeza de peinar de Jasmine. Lo que menos me gusta de esta cabeza es que desearía que tuviera un poquito más de pelo. Creo que el pelo se queda un poquito corto en cuanto a cantidad a la hora de ser una cabeza de peinar. De la época del 2010 solo tengo dos muñecas de las Brad. Y las dos lo peor que tienen es el pelo. Este pelo es una mierda. Chloe de Hero My Name Kiss. Lo que menos me gusta de esta muñeca... Yo diría que las cejas. Las cejas son como demasiado arqueadas para mi gusto. De Jade lo que menos me gusta yo diría que son los brochecitos que tienen el pelo. Porque una vez que los pones quedan muy bonitos. Pero me gustaría que hubieran hecho de otra manera porque cuesta un poquito que se mantengan en su pelo. De Jasmine me hubiera gustado que hubiera traído corona de flores y no que la tengas que hacer tú mismo. Porque básicamente en el artwork trae corona de flores. De Sasha lo que menos me gusta yo diría que es que tampoco incluyeron lo que es el gorrito. Y en el artwork y en el prototipo de la muñeca viene con gorrito. Y eso me da mucha rabia. Lo que menos me gusta de Raya es que la falda se le hicieron de una tela bastante rígida como plasticosa. Y siempre se le está levantando y enseñando sus vergüenzas. Y por último de Megan lo que menos me gusta es la calidad del pelo. Porque es este pelo que sí, es de muy buena calidad. Es el canaquelón este horrible. Lo odio. Lo odio porque es súper seco y para mí es muy difícil de trabajar. Y no sé por qué pudiendo poner el pelo del nylon de buena calidad que tienen el resto me pones a esta con distinto pelo. Es que de verdad que no lo entiendo. Es bonito el pelo. Pero a mí personalmente no me gusta trabajar con ese tipo de pelo. Vamos con Selfie Snaps. Y de Chloe lo que menos me gusta yo diría que es la forma del gorrito porque está hecha de una manera muy extraña. De Sasha lo que menos me gusta es que la camisa que se supone que lleva alrededor de la cintura por detrás sea una falda plana. Lo que menos me gusta de esta Jade de Selfie Snaps es aparte de que la mía tiene las piernas súper abiertas por como la pusieron en la caja. Me voy a quedar con que las mechas azules no se ven desde delante y eso me parece un gran error. Por último para acabar con Selfie Snaps de Jasmine lo que menos me gusta yo diría que son los zapatos. Los zapatos no me llaman mucho la atención. Vamos con Estudia Broad. Y de Jade lo que menos me gusta yo diría que es que debajo de lo que es este ponchito no traiga nada. Me hubiera gustado que hubieran incluido aunque fuera una camiseta básica. De mi otra Jade de Estudia Broad yo creo que lo que menos me gusta, que tampoco me gusta de la primera, es los labios. No me pegan en absoluto los labios en un tono rosa. Creo que la mezcla entre el rosa y el rojo no pegan absolutamente nada en este caso en concreto. De Sasha lo que menos me gusta es que las medias le pinten las piernas a la muñeca. De Jasmine lo que menos me gusta yo diría que es el top porque no me pega en absoluto con la falda. De Chloe lo que menos me gusta es que tiene muy poca cantidad de pelo. De Raya lo que menos me gusta es la pieza del pelo. No entiendo en qué momento decidieron ponerle tres lechugas en la cabeza. Y de mi segunda Raya si tengo que criticar algo yo diría que es el top. Creo que no favorece en nada al look. Seguimos con Fierce Fitness y en el caso de Chloe lo que menos me gusta es la gorra. Creo que la tuvieron que hacer de otro tipo de material o con otro tipo de forma porque es una gorra que es como que las pachurras en su cabeza pero al final como que no deja ver tampoco el rostro de la muñeca y es algo que me perturba un poquillo. En el caso de Jasmine lo que no me gusta es mucho el rostro porque aún encima de que tiene poco maquillaje lo que son las cejas son como súper curvadas y no me va a ser rollo de cejas. De esta Chloe del Foro Boot lo que menos me gusta es que diría que el vestido que lleva por debajo del peto es un vestido y entonces cuesta mucho meterlo debajo del peto y eso hace que se estropee tanto el peto como el vestido. Y eso no me agrada. Esta Chloe que lleva este Fashion Pack de Cheerleader lo que menos me gusta es que le pusieron un producto en el pelo que es imposible de quitar. O sea, a día de hoy sigue teniendo producto y teniendo mechones que están como tiesos y no entiendo por qué, es una cosa que no he visto en mi vida. De esta Jasmine de Selfie Snaps con este look de Fashion Pack lo que menos me gusta yo diría que... No lo sé, es que es muy bonita. Lo que menos me gusta es que tiene los labios con marquitas de que se le han ido estropeando. De esta Jasmine de Hello My Name Is con este Fashion Pack lo que menos me gusta es que las botas son muy fáciles de quitar y me van a dejar de mentiroso, pero desde hace mucho tiempo... ¿Qué es todo eso? Ah, le puse gomas para que no se cayeran y mirad, se han derretido las gomas. ¡Ew! Pues lo que menos me gusta es que tuve que ponerle gomas para que no se le cayera las botas. ¡Ew! Porque si no es que se le cae muy fácilmente. Esta es una Chloe de Hello My Name Is con un Fashion Pack y lo que menos me gusta son los pantalones porque es como que son demasiado estrechos para ella y no llegan a cerrarle del todo y cuando la sientas como que enseña toda la raja del culo. Esta es una Jade del set este donde vienen todas, que por eso no tiene el lado rapado y lo que menos me gusta de esta Jade es que... no lo sé, es como que no me llama mucho la atención en general pero yo diría que los zapatos son bastante feos. Y por último, está Sasha de Selfie Snaps, la última muñeca que vamos a criticar el día de hoy. Lo que menos me gusta es el cinturón. Creo que es un trozo de tela que no tiene nada que ver en lo que es el conjunto del look. Y ya está chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a like, comentadme aquí abajo que os ha parecido el vídeo. Suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas y sobre todo recordad, love the dolls you have, have the dolls you love.